Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 8 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a la llena de gracia a nuestra madre, la Virgen María, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ella que fue preservada de la mancha del pecado original porque en su vientre iba a concebir al autor de la vida, Jesucristo. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus y sostiene lo siguiente. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Queridos hermanos y hermanas, por el bautismo hemos sido lavados de la mancha del pecado original. Ojalá que a ejemplo de la Virgen María nos conservemos sin mancha hasta la vida eterna. Recuerda que tú también, como María, puedes ser santo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.